La seguridad ciudadana es uno de los principales pilares de Nicaragua y por eso la Policía Nacional de Río Blanco en el plan Verano Seguro está reforzando los planes de patrullar y vigilancia en las distintas zonas de circulación de la población especialmente en las carreteras de Río Blanco, Mulucucuma, Tiguaz. Estamos aquí el día de hoy trabajando, estamos con los oficiales de tránsito, estamos con la alcaldía y estamos trabajando en un plan seguro Semana Santa. Estamos iniciando una semana que queremos estar sobre todo atento a la movilización de los usuarios y que todo esté en sana paz, saludable y pues que gracias al Señor las cosas se den bien. De esta manera se brinda seguridad en esos puntos donde los ciudadanos inician su actividad cotidiana sin temor a sufrir ningún percance. Bueno, que tengan precaución en primer lugar para evitar muchos accidentes que se están viendo en distintas partes del país y de distintas formas, pues en primer lugar a veces hacerle el llamado a la gente que no tome si va a conducir. Esta medida es una respuesta a las orientaciones dadas por el presidente de la República Comandante Daniel Ortega que ordena a la Policía reforzar los planes de seguridad. Desde Río Blanco e Incrónica TN8 les informó Jorge Centeno.